Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Por favor! Bienvenidos a un nuevo vídeo, Stark, a ver tu voz, a ver. Está trolleando, es un troll, es un puto troll. Tiene un micro de youtuber profesional. No la hemos podido usar en el vídeo, lo siento chicos. ¿Cuándo con un youtuber profesional? ¿Puede ser el título más clave de la historia? Bueno chavales, importante, Stark lo conoces en el canal, es la primera vez que estoy desde que nos conocemos mucho tiempo con él en persona, ha venido Andorra, así que ha estado bastante tiempo con él. Hemos comido, hemos desayunado y hemos vuelto a comer. ¿Qué tal Stark? Bueno, a ver. Uff, le ha dolido, eh. ¿Veníamos o estábamos largados? ¡Bah! ¡Uy, Pokerini, ¿qué pasa aquí? No lo sé, estoy intratable. Estábamos intentando hacer algún reto, hemos probado uno en el que teníamos que millar a uno, hemos probado otro que es uno Scout y... Pues nada, venimos a una partida de dos contra el don normal porque ya estoy en Supreme y me van a bajar a Águila Laurel, ¿verdad que sí? Tampoco en plan. No voy demasiado bien las cosas, vamos a ser sinceros. Vale, por lo que veo, estás troll, ¿no? O sea, vas a cubrir del mismo lado que yo. Estoy jugando todas las cosas a la vez yo. Vale. Tengo arriba, es lo único que tengo. Vale, pues yo voy a coger abajo. Yo juraría que le he dado. Mira qué piña. Hostia. Soy malísimo con la Scout. Apartamentos en último, a 30 de vida, ¿sale? A 30, ¿eh? A ver lo que me está costando, mancho. A ver si puedo pillar la Digen, ojo. Te está costando, llevas cuatro que es muy frescas, ¿eh? Pero bueno, échame, o sea, me han fallado absolutamente todo. Toma, 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 toma. Toma, toma. Que se quiera buenísimo. Oh, que bien, no, Scout que no sé utilizar, como hemos... Toma. Toma las famas. Confío. Confío más en ti. Bueno, si confío más en ti, buen mío ahora mismo. Ojo, fuego. No pueden entrar. He hecho un prefayer por si acaso. La piñera les va a doler, ¿eh? Apá. Vamos, tres, dos, uno. ¿Ves algo por algún lado? Qué cabrón. Ha cruzado uno. Es que soy muy malo, tío, con Digger. Bueno, el otro está corto, ¿eh? Vale. Tiene pinta de que se ha ido para atrás. Me gusta. Ojo, el tap, tres. Buena, Stark. ¿Qué armas llevan? Eh, una MP7 y una Digger. Vale, pues me pillo la MP7. Buena, ojo. Que tiene pinta de que empezamos a ganar, ¿eh? Voy cargado, voy cargadísimo. ¿Te imaginas jugar con una sensibilidad a tope? ¡Adiós! ¿Por qué intentas molestar? Hostia, esta sensibilidad es demasiado floja. ¿Pero has sido mala? Me levanto. Oye, una corta. Eh, me la ha pegado. 35-1. Depende de ti, hermano. Larga. Lo has oído. Pero no creo que se salta el humo, ¿no? No es la Tampusi. Sí, sí, lo será. Y tanto que lo ruseará. Vamos a jugar un juego que se llama Mata 1. ¡Uy! ¡Oh! Pues mira, te lo estaba ruseando el cerdo cabrón al final. Que por cierto, mira, dale. Tablador, clic derecho y mutea los dos. ¿Te habías dado cuenta alguna vez de eso? Eh, silenciar. ¡Oh! Enemigo. Púrpura. Y enemigo. Te lo juro. Que yo nunca lo había visto, ¿eh? Vamos. Vamos con él. El gosito no repunta su carrera. La concha de la lora. Tengo muy mala suerte. Tengo malísima. ¿15-1? ¿De qué? Bueno, apartamento es uno. Espérate que empiezo a manquear, ¿eh? Confío plenamente en las famas. Militar. Hostia. Te estaba mirando a ti. ¿Cuánto le he quitado? ¿Al púrpura? Eh... 30-1. 30-1. Menos nueve en uno. ¿Cómo? Menos nueve en uno. Joder. En nueve te daño. Vale, vamos a hacer una cosa. Pídate una pipa y vamos larga. Meto flash de rebote y roseamos. La flash te tienes que girar un poco. Pero es buenísima. Tanto. No veo nada. Te echo la V. Te echo la V. Uf. Madre mía, no le daban la cabeza ni por dinero. Ala. ¿Dónde? Rosando corta. ¿Dónde? 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 Este son muy cerdos, tío. Sigue estando ahí. Don't make it bad. Yo tengo muy mal timing, eh. Te aviso. Uf. ¡Qué apurada, eh! ¡Ojo! ¡Mira lo que tenía el puto cerdo! Cabrón, iba a millarte el cerdo, eh. Toma. ¿Y te puedo dar una M4? Esto es para ti, que eres el experto en esas cosas. Te puedo dar una M4, eh. No, 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 no. Pues me compro de todo. Y me llevo el taser. Se me va de las manos. Ahora que llevo el taser, que llevo de todo. ¿Qué ocurre? Estoy loco. Yo llevo una M4. Ojalá me salte de aquí. Va reventado. A 10 de vida. Bueno, bueno, bueno. Hola. Igual se va para larga. Atento. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué haces? ¡Qué susto, tío! ¿Por qué? ¿Qué pensabas? ¿Si estaba ya súper cerca o qué? Claro. Hombre. Ah, a 12. Llevo un taser. Ay. Ah, plastáctica. Está bien. Que se piense que estás en punto. Ojalá. Ojalá, porque lo quiero tasear. A 10 de vida, ¿eh? ¡Ay, lo has visto en balcón! ¡Ay, bo! No sabía que estaba de espaldas. Lo habría humillado. ¡Ay! Era la mía, Stark. Era la mía. A ver, te puedo dar. Así que te puedo dar acá, ¿eh? Toma. ¿Quieres a OVP? No tienes opción. 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 Y mírate la pegatina que tiene. Tienes que expectarlo para verla. Pero ahora me matan. Puta madre. Estoy a ti. Bueno. Oh, qué pegatina. Oh, Dios. Titan. Está aquí la bomba, ¿eh? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Good health! Confiadas plenamente en el taser, ¿eh? Mira que me lo has dicho. Esto es lo tuyo, Poker. Este es tu troll. Y digo, bueno, ya que me lo estás diciendo, pues vamos a hacerlo. Me ha encantado. Me ha encantado. ¡Vamos! Mira, tengo una pipilla también nueva. Yo te voy ensayando cosas. Como hace tanto que no jugábamos. ¿Lo has visto? ¡Qué rara! Arañitas, qué guapas. Es rara de cojones la piba. Me gusta, me gusta. Vamos, guardo. 18, aracnofobia. Eh, uno... Mira la pistolita. ¡Ostias, la piña! ¡A favor! ¡Ay, le fallé todo, huevón! 97 en 4 al primero. Poco dinero, ¿eh? ¿EQ o Max? ¡No, corre una cosa! Hmm... Vamos allá. Te lo juro que me esperaba algo peor, ¿eh? Te lo juro que me esperaba algo peor. No es la primera vez que... Stark... Fuerza... Col... Me llamaba Stark Force, entonces, claro. Ya ves. ¿Por qué venía lo de Stark Force? Ya, el piña. Creo que está... En Minecraft. Bueno, un pit. En bicicleta. Ojo, ¿eh? Un salto a ese de la grulla puede ser muy top. ¿Lo hacemos? Lleva mocha. Está en side 6 en 1. Bueno, bueno, bueno. Bueno, esto es muy a lo Rambo, ¿eh? ¡Ah! Albro. Nastrai, nastrai. Nastrai que... Uf. La voy a intentar. Sí. Llámame loco. Puedes. De hecho, no debes. Hazlo. La capeta está rota, ¿eh? Esto es un asco. ¿Cuál? La que se me ha descartado. Es la arma más rota del juego ahora mismo, este arma. De cerca, ¿no? Pero si te pillo a larga distancia, estás en asia. Al de pie me lo vuelo. No he visto a nadie, ¿eh? Guau. Bueno, por ahí. ¿Dónde está? No veo nada, ¿eh? No me lo puedo creer. Joder, coño. ¡Hala, qué malo, tío! ¡Qué malo! O sea, tal cual. Malísimo. O sea, ¿cómo puede ser que no haya fallado absolutamente todo? Tú has visto desde donde he disparado, ¿no? Eh, sí. 160 en 2. Y estaba bastante lejos. Hombre, le habrás dado dos mochas. Y la punta a los pies. Le habrás dado dos mochas del tirón. Hola, buenas tardes. Mira qué tal. Sí, mochas, sí, mochas. La piña está para corta. Si lo tienes. Va reventado, güey. Vale, buena. Y hay una quita por ahí. A la izquierda. Buena, Stark. Hostia, coño. El próximo día que juegue contigo se viene el reto de solo escopeta. Me encanta. ¡Chavales! 10.000 me gusta en este vídeo y se hace 10.000 putos me gusta en este vídeo y se hace. Ay, mierda. No he comprado la que no es. Esta no. Ah, pero que quieres seguir haciéndolo. Mira qué tal. Yo voy a jugar con esto para practicar ya. Mira qué tal. Atento. Vale, puedes cruzar. Mira qué tal. Me cruza. Una, dos, tres. ¿Qué haces, coño? Hostia, qué susto me has dado. What the fuck? Ha sido increíble, tío. Vale. Hostia, ¿qué hace con Negev? No veo nada. No veo nada. No veo nada. Mi go, por problema, tío. La mejor flash del mundo. ¡Se nos lía! Me encanta. Hostia, hacemos un Rambos para larga. Esta Negev es Nats. Pero Nats. Uy, que dentro se mueve esto, ¿eh? Sí. Es como que... Buah, es que sin chaleco ni casco. Hostia, mi cadáver rebota. Está en el pit de la derecha. Bien hecho. ¿Por qué piquea, tío? No lo sé, no tiene sentido. O sea, escuchando las balas ya... Ni asomar. Estarán pit. ¿Tienes buen aim con esto? ¡Arriba! ¡Ay! Bien ahí me dio la primera bala. Pero ya sabes que esto es una mierda, ¿eh? ¡Uf! ¿Están? ¡Eh, eh! ¡Cante, cante! ¡Qué bueno! Bueno... ¡Eh, aceco, aceco! Ya te digue lo pedos y la última forzamos a muerte. Confío plenamente en ti. Y en tu sensualidad. En tu sensualidad. Estoy al borde de la locura y eso no fue casualidad. Corta... Eh, pues eso, pit. Bueno, tú, a través de la caja. Empece a disparar a una caja, tú. ¿Tú lo ves normal? Que está el tío parado. Que la aimé a la cabeza. Y que no le meto ni uno. Pues quiero tu deagle. ¡Oh, Dios! ¡Joder! Este es lo más bonito de mi... Estaba ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gay! ¡Ojo no suba la partida, eh! Que el Supremo estaba ahí top 8. ¡Me encantaría! Por cierto, chavales. Antes de acabar con el vídeo. Recordaros que en la descripción de este vídeo. Tenéis SkinClub. 15% de bonos desde el link. Sea la cantidad que sea. Os van a dar 15% gratis. Y los directos de Twitch. Si queréis. Reto con el bono de Stark. Jugando sola a la escopeta. Ya os he dicho que le tenéis que dar mucho amor a esto. Stark. Un placer, hermano. Tu vuelta. Un placer estar aquí. Y un placer ganar contigo. Gracias por el carrito. Un placer. Como queda todo esto. Ni lo he podido ver. ¡Nos vemos! ¡Adiós!